9.35 Recorría Jesús Todas las ciudades y aldeas Enseñando en las Sinagogas de ellos Y predicando el Evangelio del Reino Y sanando Toda enfermedad y toda dolencia En el pueblo Y al ver las multitudes Tuvo Tuvo Compasión de ellas porque estaban Desamparadas y dispersas Como ovejas que no tienen pastor Pastor ore por mi Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Pueden sentarse hermanos Compasión por las almas Amén Dígale a su compañero Dígale Compasión por las almas Aleluya Aleluya La compasión Ha sido definida Como sentimiento De tristeza Que produce El ver padecer a alguien Cuántas veces Usted ha sentido compasión Por alguien Cierto Y dice que Es algo que impulsa Aliviar su dolor Si está enfermo O sufrimiento O remediarlo O evitarlo Muchas veces Se puede llamar Lástima Mucha gente Le pueden decir Lástima Conmiseración Piedad Pero para mí Cuando yo leo Los evangelios Y cuando miro El recorrido Que hacía Jesús Cuando veo El ministerio De Jesús Y me pongo A mirar La palabra Compasión Y comparo Todo Y miro Todo lo que hizo Jesucristo Y yo digo Bueno La compasión De Jesús No era lástima Amén No era lástima Era El dolor De aquellas personas En su corazón Amén Él sufría Al ver las personas Sufrir Y dice allí En ese versículo Que Él tuvo Compasión De ellas Amén Porque andaban Como Andaban Prácticamente Desamparados Dispersos Y en toda la Escritura Vemos eventos Donde Jesucristo Tuvo compasión De las almas Y vemos que era Algo tan propio De Él Eso era de Jesucristo Amén Y nosotros Tenemos que ser Como Jesucristo Gloria al Señor Amén Él vio La viuda De Naín Y la vio Que lloraba Vio Tal vez Se encontraron Las dos Las dos multitudes La multitud Que llevaba La caravana Que llevaba Al hijo De la viuda De Naín A sepultar Y Jesucristo Que iba Con las multitudes También Predicando El Evangelio Y Jesucristo Clavó Sus ojos Miró Sus ojos Miró Aquella mujer Y se acercó Hasta ella Porque tuvo Compasión Amén Otro día Iba Y le salió Un leproso En el camino Le salió Y aquel Leproso Se tiró En el camino Se tiró Y le dijo Señor Si quieres Puedes limpiarme Si quieres Puedes limpiarme Y dice que Jesucristo Con esos ojos Compasivos Lo miró Y le dijo Si quiero Se limpió Y si seguimos Mirando Mirando Vemos como Jesucristo Todo el tiempo Mostró Compasión Por las almas Y quizás De pronto Hay hermanos Que dicen Bueno Yo Yo He hecho Algunos Actos Compasivos Pues iba saliendo Del freeway O del expressway Y de pronto Miré Que había Un homeless Allí Con un papelito Que decía Tengo hambre Y saqué Cinco dólares Y se lo regalé Eso es diferente Amén Eso es remediar Algo Ayudar Tratar de ayudar Pero compasión Por las almas Es algo que está Metido aquí Aquí en el corazón Del cristiano Y si usted Está caminando En el evangelio Si usted dice Yo soy evangélico No es simplemente Llevar la biblia Debajo el brazo Es practicar Lo que hizo Jesús Amén Y quizás En esos países Nos llenamos De tantas cosas De deberes De tarjetas De crédito De tantas cosas Y compromisos Y compromisos Pero nos olvidamos Que tenemos Que tener Compasión Por las almas Es el dolor De aquel preso En mi corazón El dolor De mi tío Que no conoce El evangelio El dolor El dolor De aquella persona Que tiene cáncer Y que necesita Oración El dolor De aquella familia Que ve que su padre Lo está Está maltratando Su esposa El dolor De aquellas personas Que caminan Por el mundo Sin conocer El evangelio Y si usted Está en el college Compasión Por aquellos jóvenes Que se ríen Del evangelio Y si usted Va a la marqueta Compasión Por aquel hombre Que se ríe O aquel hombre Que no sabe Quién es Dios Hermanos Compasión Va más allá De cargar Una biblia Debajo del brazo Amén Y de pronto Usted dirá Pero hermano Debe Lo que pasa Es que yo Pues soy como Tan tímido Para hablar Soy introvertido Me da pena Hablar Pero lo vean Si lo vean A usted bañándose Allá cantando Y en la casa Contando chistes No Y algunos Que son tan Son Los llaman A esos A esos ¿Cómo se llama? A los multiniveles Angui O este O el otro Y que son tremendos Para llegar A diamantes Para llegar A altos niveles Y hablan Y que las conferencias Tremendos Pero para hablar Del evangelio No pueden Si así pasa Con muchos Yo conocí uno No voy a decir El nombre Y experto En todas Las conferencias Pero para hablar Del evangelio No se ganaba Un alma Pero que lindo Que nosotros Tengamos Ese sentir En el corazón Amén Dice que un joven Conozco Conozco Un joven Un predicador Colombiano Que ese muchacho Salió Prácticamente De las calles Del cartón De Bogotá ¿Usted conoce Bogotá hermana? Bueno Las calles Del cartón Ya no existen Las quitaron Pero eran calles Donde Donde habían Drogadictos Pastor Era terrible Nadie se metía Porque lo robaban Era terrible Y los jóvenes Los muchachos Mujeres Aún se drogaban Con pegante Ahí estaba La marihuana Ahí estaba La cocaína Estaba todo eso Ahí Y eran jóvenes Que perecían Y un día Un joven De esos Llegó a la iglesia Central de Bogotá Iglesia Pentecostal Y se sentó allí En la carpeta Y aquel joven Estaba allí Todos Sin zapatos Con harapos Con mucha barba Mal cuidada Olía mal Y los hermanos Pasaban por el ladito Y decía Apesta Cuidado No lo toque Pero el pastor Se acercó Y le dijo Joven Venga para acá Siéntese aquí No pastor Déjeme aquí Voy a mugrar Los asientos Y cada ocho días Aquel jovencito Llamado Leo Estaba allí Escuchando la palabra De Dios Cada ocho días Estaba allí Escuchando el mensaje De la palabra de Dios Y cuenta el pastor Que un día En una predicación Aquel jovencito Se arrastró Hasta el altar Y entregó Su vida A Jesucristo Nadie le prestó Atención A aquel homeless Aquel vagabundo Aquel drogadicto Pero allí estaba Llorando Y el culto se acabó Y allí quedó Llorando Y luego se fue Y cuenta el pastor Que pasaron Unos 20 días Y él no lo volvió A ver Cuando un día Miró que por aquella Puerta Entró un joven Con buen saco Bien elegante Ya con la barba Bien cuidada Pero bueno Él no sabía Quién era El pastor No sabía Quién era Entró Y se sentó Tenía buen gel En su cabello Y se arrodilló Y el pastor dijo ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Quién será? Y cuando se sentó Vio que era Leo Venía diferente Venía diferente Porque Cristo nos cambia Hasta la forma de vestir Aleluya Y allí estaba Y el pastor Se abrazó Se bajó Y lo abrazó Y le dijo Pastor Yo quiero que me bauticen Y bautizaron a Leo Lo bautizaron Pero ¿sabe algo de Leo? Leo tenía una particularidad Tenía un don especial Él lo bautizaron Y como la iglesia Quedaban en una intercesión Donde pasaban muchos carros Y pasaba mucha gente Aquel muchacho Salía en la puerta Y empezaba a llamar gente Venga usted, venga Usted necesita de Dios Venga señora Hay comida después del culto Venga jovencito Venga para acá Cristo me cambió a mí De las drogas También te puede cambiar a ti Venga usted para acá Venga usted, venga usted Compasión por las almas Amén ¿Cómo se llama eso? Compasión por las almas Y allí estaba ese muchacho Aún no había recibido El don del Espíritu Santo Pero estaba Con esa sed De hablar del Evangelio De Jesucristo Él sentía Que tenía que ganarse Un alma Y no un alma Muchas almas Aleluya Y lo bautizar Bueno Fue bautizado Recibió el don De los caballeros Y vamos a nombrar a Leo Director de Evangelismo Y ahí estaban los detractores Para él Era un hambre Oiga Y allí ese muchacho Empezó a trabajar Y recuerdo que un día Nos invitaron a cantar Con mi hermano A Bogotá Y él fue al aeropuerto Por nosotros Y en el carro Él hablaba muy típico Como bogotano Bueno y nos decía Hermano Debia Mañana empieza la campaña Eso está tremendo hermano Vamos a ganar almas Para Jesús Y el día de la campaña Estábamos cantando Con mi hermano Ensayando Cuando dijo Hermano Debia Venga Puros himnos de evangelismo Himnos para los amigos Por favor Puros himnos Para los amigos Canten solamente de esos Y así Una campaña tremenda Se ganaron muchas almas Para el Señor Pasaron los días Tal vez Unos dos años Prácticamente Y un día El pastor hizo Nombramiento Y dijo Bueno Y quiero nombrar Al hermano Leo Como mi pastor asistente Y los detractores Como así Aquí estoy yo Y que paso conmigo Yo también tengo Buen traje Buen corbata Que pasa pastor conmigo Dios conoce Los corazones Amén Y allí estaba Leo siendo Copastor de la iglesia Un hombre fiel al Señor Ganando almas Para el reino de Dios Impulsando Impulsando Que las almas Llegaran A los pies de Jesucristo Luego pasado No sé cuántos años Pasaron Pero un día El pastor le dijo Mira Leo Como te parece Que hay un pastor Hay un lugar Que necesitan Un pastor urgente De modo que Vas como pastor De allí de la iglesia De Restrepo Pastor pero como así yo Digo Vas para la iglesia De Restrepo Como pastor Eso hace por ahí Unos 25 años Prácticamente Un poquitico más Y Lionel Se fue para aquella iglesia Gloria al Señor De homeless Ha convertido Luego Director de evangelismo Luego copastor Luego pastor Aleluya Todo porque Dios Lo colocó En un lugar alto Porque Él Amaba las almas Y porque Él Ama las almas Ahorita es una evangelista Que viaja por todo el mundo Predicando el evangelio No sé qué hizo Que era en su iglesia Dijo yo me voy Yo me voy A California Llegó predicando El evangelio del reino Yo pregunto Tú qué estás haciendo Para predicar el evangelio Y me duele decir Que muchos hermanos Pueden tener los medios Y pueden tener hasta dos carros Y pueden tener los medios Pero les da miedo Y un día usted tendrá Que dar cuenta a Dios Por ese miedo Por ser tan miedoso Para predicar el evangelio Dios se lo va a reclamar Estábamos un día Con mi esposa En un lugar En California Y ella se fue Con el carrito Comprando algunas cosas Y yo me fui a otro lugar Y de pronto venía Un americano Un hombre bien alto Y pero ya anciano Tenía uno 97 años Le pongo yo 97, 98 Ya no caminaba Arrastraba sus pies Y venía con su chaquetica Era tiempo frío Y él no sabía Quién era John Y yo lo conocía a él Pero se acercó hasta a mí Se acercó Y tenía el mal de Parkinson Y se acercó Y temblando Temblando Llegó y metió su manito Aquí en el saco Y sacó un tratadito Una publicidad Y se acercó Y me dijo En inglés me dijo Cristo te ama Temblando Cristo te ama Pero no temblaba Sino por la enfermedad Pero estaba llevando El Evangelio Gloria al Señor Y allí estaba yo Casi que lloro Yo dije Pero este hombre No puede ni caminar Está temblando Tiene una enfermedad Y está pregonando El Evangelio del Reino Alza tus manos Toca el piso Con tus pies Tus pies están bien Tus manos están bien Puedes gritar Puedes hablar Y por qué sientes miedo Gloria al Señor Por qué tienes miedo De predicar el Evangelio Tienes que hacerlo Gloria al Señor Hay una anécdota Que quizás pareciera Un poquitito Como extraña Pero de esos cuentos Que uno escucha Y dice que un día Que un hombre Murió Y llegó a las puertas Del cielo Y cuando llegó A las puertas Del cielo Dijo bueno Yo quiero entrar Dijo bueno Pero dime Tú que hiciste En la tierra Para ser un buen hombre Y fuiste un buen cristiano Dijo sí Fui un hombre Fui un buen padre Dijo pero que al cielo Entras con puntos Con puntos Con puntaje Dijo Fuiste que un buen padre Dijo sí Ah bueno dos puntos Pero perdone Cuántos puntos necesito Para entrar al cielo Mil Oh que hay Pero como así Bueno pero yo fui Un gran esposo Le daba regalo Hasta mi esposa Cinco puntos No pero como así Muy poquito Vea Sabe una cosa Yo ayudaba a las iglesias Le colaboraba a las iglesias Diez puntos Espero yo me acuerdo Me acuerdo Ah yo me acuerdo Que un día Iba Iba en el metro Y le habló a una persona Del Señor Y esa persona Se entregó al Señor Mil puntos El valor de un alma Es tanto el valor De un alma Que Jesucristo Entregó toda su vida Y allí padeció Y allí murió Y lo hizo por amor Por ti Gloria al Señor Cuánto es el valor De un alma Mejor Es más alto Que de las más hermosas Esmeraldas de Colombia Tú vales Tú tienes un valor tremendo Y las almas Tienen un grande valor Ante Dios Derramó toda su sangre Amén Cuando nosotros Cuando nosotros Conocimos el Evangelio En 1970 Yo era un niño Y nadie Nadie nos hablaba Del Evangelio Papá era un borrachín Que le gustaba la pelea Le gustaba el problema Pero un día Nos invitaron A la iglesia Pentecostal Y aquel día Papá Se entregó a Jesús Y yo recuerdo Que yo veía Que papá Estaba allí Era Papá era De buena estatura Muy corpulento Y estaba llorando Y yo decía Pero Pero por qué Llora mi papá Si se dice Que está macho Si está macho Por qué llora Y era que Jesucristo Estaba cambiando Su corazón Amén Y Dios Cambió el corazón De papá Pero nadie Nos habló Del Evangelio Cristo Directamente Tuvo compasión De papá A través De mi hermano Y conocimos El Evangelio Y algo tremendo Algo Algo que pasó Fue que la vecina Del frente De la casa Se enojó Porque la familia Debia Se entregó al Señor Y esta señora Se enojó Se enojó Terriblemente Y cuando salíamos Para la iglesia Porque éramos Poquiticos En la casa Fuimos 10 hombres Y 5 mujeres Un total de 15 Y siempre me gusta Decirle Una familia Muy acomodada Mamá no se acomodaba De 3 en cada cama Y salíamos Para la iglesia Y la vecina Que vivía Diagonal de la casa Abría la ventanita Y decía Aleluya Que le jane La cabulla Aleluya De los diablos Y papá Y mamá Decían No le digan nada No le digan nada Y ahí estaba La vecina Doña Carmelita Cada 8 días Y uno como niño Pues uno miraba La ventanita Se la iba a abrir Y cuando Pum La abría Aleluya Que le jane La cabulla Ay Dios mío Papá Mamá Decían No le digan nada No le respondan No le contesten Pasaron los años Crecimos Y empezamos A servirle al Señor Y para allá Como en el año 97 Creo Llegamos de una gira Con mi hermano Cuando mamá nos dice Les tengo Una linda noticia ¿Qué pasó mamá? Doña Carmelita Se entregó al Señor ¿Cómo así? Doña Carmelita La vas a mirar En la iglesia Mi hijo Me dijo mamá Y el domingo Yo estaba tocando La guitarra Aléctrica Allá adelante Tocando la guitarra Honra y gloria Honra y Cuando miro Doña Carmelita Allá brincando Honra y gloria Doña Carmelita Oiga Después de que nos Gritaba Aleluya Que alejane La cabulla Allí estaba Saltando Y cuando terminó El culto Se vino Corriendo Y me dice Dios me lo bendiga Mijito Y yo me quedo Mirándola Y me recordé Aleluya De los diablos Aleluya Que alejane La cabulla Pero de pronto Por esos ojitos Salieron lágrimas Salieron lágrimas Y dije Señor Gracias Gracias por tu misericordia Gracias por tu bondad Gracias por tu compasión Aleluya Allí estaba ella Llorando Y abrazándome Y decía Mijito Ya soy cristiana Igual que usted Es que Cristo es fiel Su compasión No tiene límites Aleluya Su amor No tiene límites Gloria al Señor Y después le preguntaban Doña Carmelita Y como así Por qué se volvió Evangélica Por qué se volvió Evangélica Por qué Digo Por los débias Esa familia Yo le decía A mi esposo Mira Guillermo Que esa familia No pelean Se van para el culto Tranquilos Todo el tiempo Cantan Hasta un loro Que tienen También cantas El orito Oiga Pero ella No sabía Después se dio cuenta Que papá y mamá Oraban en secreto Por ella Compasión Por las almas Papá y mamá Oraban Por la vecina Que siempre Nos estaba Vituperando Ellos no empezaron A pelear con ella Jamás La confrontaron Ellos sabían Que Dios es amor Que Dios es compasión Que Dios es misericordia Porque tuvo misericordia De ellos Si Dios Tuvo misericordia De ti De tu corazón De tu vida De tu pasado Tú tienes Que tener compasión Por las almas Un amigo Pastor de Ribosiria Allá en California Nos contaba Que un día Él iba para Un lugar En su bicicleta El pastor Y cuando de pronto Pasó por un Container de basura Y escuchó Que alguien lloraba Que alguien lloraba Y el pastor Dijo ¿Quién llorará? Y se asomó En el container Había un muchacho Que había venido De México Lo habían robado Muchacho de 18 años Y estaba allí Escondido Con miedo Le digo Señor ¿Quién es usted? Ayúdeme Tengo hambre Yo pesé la frontera Y me robaron Todo el dinero Que tenían Y aquí estoy Aguantando hambre Sin trabajo Y el pastor Le dijo Tranquilo Venga para mi casa Se lo llevó Para la casa Lo hizo bañar Le regaló ropa Lo llevó Para la iglesia Le dio un cuarto Y este muchacho Panchito Este muchacho Empezó A caminarle Al Señor Y lo mismo Que Leo Empezó a mostrar Ese amor Por las almas Empezó a sentir Esa compasión Por las almas Y al tiempo También llegó A un momento En que tuvo Nombramientos En la iglesia Como líder De evangelismo Un hombre Que trabajaba Mucho Aquel Aquel chaparrito Llamado Panchito Le servía El Señor De corazón Y dice el pastor Nos cuenta Que un día Le dijo Pastor Yo me voy Pero ¿Dónde te vas Para México? Pero ¿Por qué te vas Para México? Digo Pastor Es que mi papá No conoce al Señor Papá Es que mi Pastor Mi mamá No conoce al Señor Tengo unos primos En la cárcel Pastor Yo tengo que ir A mi pueblo A predicar El evangelio De Jesús Compasión Por las almas Y se fue Panchito Y dice el pastor Que como a los Tres o cuatro años Lo llamó Y le dijo Pastor ¿Cómo está? ¿Quién es? Panchito ¿Qué quiere Panchito? Pastor Le quiero mandar El boleto De avión Para que venga A predicar Una campaña Que tengo Soy pastor Acá Y me he ganado Mucha gente Mi familia Le camina Al Señor Oiga Estoy feliz Aquí sirviéndole Al Señor En México Gloria al Señor Compasión Por las almas Aleluya Pero Vieron los miedos Pero dice Pero como así Hermano Debia Pero es que yo Soy tan Tan temeroso Y soy tímido Me da miedo De hacer No, no No le da miedo Gedeón Tuvo sus miedos Si o no Pastor Agustín Tuvo sus miedos Y le puso Las pruebas Al Señor Pero Señor Si eres tú De verdad Yo quiero saber Si esto es verdad Y le decía Señor Por favor Si es tu voz Por favor Yo quiero Que aquí Este pasto Que hay Esta yarda Esta hierba Yo quiero que Mañana por la mañana Que me levante Aquí este pedacito Este seco Y lo otro Este mojado Y se levantó Por la mañana Corriendo Si Y así estaba Dio Señor Perdóname Perdóname Señor Pero Al contrario Yo quiero Otra señal Si mañana por la mañana Ese mojoncito Ahí está Ese pedacito Está mojado Y el resto seco Es porque es tu voz Y por la mañana Se levantó Y así estaba Le puso Trabas al Señor Porque tenía miedo En su corazón Y también Moisés Cuando Dios Lo envió A hablarle A Faraón Dijo Pero Pero Yo no Yo no puedo Ni hablar Yo soy tartamudo Y yo le digo No te preocupes Que yo pongo Los medios Allí está tu hermano Aarón No te preocupes Que Dios Pone los medios Dios pondrá Palabras en tus labios Dios pondrá En tu corazón Los medios Dios te dará Las fuerzas La fortaleza Las palabras El léxico Para que tú Te acerques A un alma Y le diga Oiga lo invito A la iglesia Tenemos culto especial Venga a la iglesia Y si hay comida Corre por mi cuenta Amén Pero hable De las almas Gloria al Señor Un día Tú tendrás Que dar cuenta Porque hay un mandamiento Que dice Id y predicad El que creyere Y el que no creyere Póngase de pie Gloria al Señor Quiero invitar Al grupo de alabanza Y a ver Yo quiero invitar A aquel primero Que venga aquí adelante Aquí está el Pastor Wayne Su esposa Está el Pastor Agustín Van a orar por usted Vamos a orar por usted Gloria al Señor Para que sus miedos Se vayan Y para que usted diga Señor aquí estoy Heme aquí Señor Aquí estoy Así digo Jeremías Aquí estoy Heme aquí Señor Envíame a mí Gloria al Señor Yo quiero que vengan acá Venga la congregación Aquí sea posible Vengan todos para acá Dijo un predicador Británico Hace un par de siglos Dijo Los cristianos Nacimos para evangelizar No pierda su tiempo Haciendo otras cosas Que los cristianos Nacimos para evangelizar Gloria al Señor Vamos a cantar Usa mi vida Y dígale Señor Usa mi vida Para honra y gloria De tu nombre Amén Gloria al Señor Hoy haga pactos Con Dios Dígale Señor Quizás ha sido egoísta Porque muchas veces Los cristianos Somos tan buenos cristianos Que a veces somos Tan egoístas también Y nos gozamos En reuniones especiales Y todo Pero nos olvidamos Que allí enseguida Hay una vecina Que necesita de Dios Hay un vecino Hay un vecino que está ahí Y muchas veces Hay hermanos Que empiezan a pelear Por el parking O por esto O por lo otro No pelee con sus vecinos No pelee con sus amigos Tráigalos a la iglesia Dígales Cristo te ama Así sencillamente Cristo te ama Vamos a cantar Usa mi vida Señor Usa mi vida Dígale Señor Usa mi vida Yo quiero servirte Yo quiero servirte Con todas las fuerzas De mi corazón Usa mi vida Levanta tus manos Dígale Señor Usa mi vida Señor Usa mi vida